¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien. Saludándolos nuevamente por aquí. Que pasen un bonito día, tarde, noche, donde quiera que nos estén viendo. Pues aquí es temprano, todavía son como las 9 de la mañana creo. Ya desayunamos, almorzamos. Estoy recogiendo por aquí la vetraste también. Y estoy pensando ahí para el pueblo. Quiero ir a lavar allá, a la casa de mi mamá, a lavar. Ya que voy a aprovechar el día. Ya que voy para allá, pues yo una vez me llevo la ropa y lavo, ¿verdad? Para que se quede ahí lavadita también. Ya por aquí tengo todo listo. Y pues ahorita nos miramos, vamos a comenzar el videito el día de hoy. Nuestra vida real por acá. Nuestros deberes que hacemos como ama de casa también. Que no nos escapamos donde quiera que andamos. No tengo mucha ropa de lavar, pero es mejor para que no se junte, ¿verdad? Ya saben que se nos juntan las montañas de ropa, así que mejor así. Vamos lavando poco a poquito y así no estamos tan acarredía. Y así no estamos tan apuradas que tengo el montonazo de ropa. Ya saben que no nos escapamos del quehacer. Entonces, pues sí, bienvenidos todos por aquí nuevamente. Gusto de saludarlos y nos vemos ahorita. Bueno, ya andamos por aquí en la casa de mi mamá. Venimos a pasearnos por aquí al pueblo. Dimos una vuelcita a la plaza. Compramos una frutita. Jícama con chilito y limón y sal. Y cebollita picada. Limoncito bien rico. Pasamos por ahí. Y entonces ya venimos por acá. Hace falta una manguera, así que voy a comprar una manguera. Porque necesito llenar el bote de agua para lavar. Este, pensé que mi mamá tenía lavadora, pero no la tiene. Así que voy a estar lavando por aquí a mano. Porque ya que llegué, pues no me voy a ir de embalde, ¿verdad? Ya que estamos aquí, pues a lavar a mano, pues ya qué. Ya qué nos queda. Así que ahorita nos miramos. Por allá anda Brittany. Hola. Por allá anda. ¿Qué andaba haciendo? Comiendo fruta. Oh, se está comiendo su fruta también. Ella compró este melón con pepino. A ver, miren. Aquí anda por acá la muchacha. Ya se compró la sandía con melón. Ya que se la acabó, ¿verdad? Sí, muy buena. ¿Está bien buena? Sí, aquí la fruta está bien buena siempre por aquí en el pueblo. Bien rica que está, ¿verdad? Bueno, ahorita nos miramos. ¿Qué es el tambo azul? El tambo azul. ¿Por qué? Sí. Pero, ponlo acá en el lavadero. ¿Dónde? Ahí voy para allá. Bueno, ya comenzamos a lavar. A darle duro para que rápido acabara. Aparte que nada, no está tan sucio todo. Solamente es como polvito. Pero ya tengo que ir remogando todo. Muéstrales aquí. La ropa de ahorita, niña. Ya también lo voy a poner a que lave ya los calcetines. Y pues aquí lavarlo. Bien bonito lavar por aquí. Miren el agua. Ahí lo tenemos bien. Bien clarita. Bien clarita el agua. Remogando la ropa. Luego la ponemos en suévitel. Y listo a secar. Ahorita nos miramos. Hay que apurarle. Muchachos, ya casi acabo de lavar. Solo quería grabarles un poquito para ver si escuchan la banda que está aquí en la plaza, aquí en la esquina. Que yo lave y lave la música de banda. Apenas si se oye. Muy poquito, pero ahorita estaba más fuerte. Como que le bajaron el sonido. Bueno. Voy a seguir lavando, ya casi termino. Eso digo verdad, yo solo me doy ánimos que ya casi termino. Pero sí. Ya por acá llevo unos tendidos. Déjenme el apuro. Bueno, ahorita andamos por aquí, por la plaza. ¿Vendamos por acá mejor? Para grabar por acá. Nos regresamos para grabar por aquí mejor. Para que miren por aquí, en medio. De la plaza. De la plaza. Copándaro. Voy a mostrarles aquí las letras. Copándaro. La iglesia. Ahorita me quiere una nieve, así que vamos a ir por allá en medio, ¿verdad? Por la nieve. Y nos sentamos un ratito. Bueno, ya nos comimos una paleta. Estuvimos aquí sentadas un ratito. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Luego volvemos. La plaza está muy tranquilita. No hay mucha gente. Son las cinco. Las cinco. Aquí se prende y se apaga. Un ratito. Jesús, el alma. Mi dulce amor. Duermen los dolores. Esas tus lágrimas. Parque en el alma de compasión. Si por mí lloras, Jesús amado, por mis pecados e ingratitud. Que ese es el llanto, que en adelante, ya nunca hay grato, te haré llorar. Duermen los dolores. ¿Verdad? Duermen los dolores. Y mis amores, tu sueño niño arrugiaré, duerme no llores, Jesús el alma, duerme no llores, Dios el alma, duerme no llores, Jesús 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 el alma Pues que me amas, ven Jesús Dios, ven y yo ven, serás tu cura, lleno de amores. Y este pesebre del corazón, duerme, no llores, mi dulce amor, duerme, no llores. Esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Y este pesebre del corazón, duerme, no lleno de amores. Y este pesebre del corazón, duerme, no lleno de amores. Y me gané cuatro pesos. Y este pesebre del corazón, duerme, no lleno de amores. Y este pesebre del corazón, duerme, no lleno de amores. Luego nos fuimos a arrollar al niño Dios, levantamiento del niño Dios. Y por ahí estuvimos grabando un poquito, mi sobrina me ayudó a grabar, así que por ahí va a estar con lo que miraron. Y pues ya llegamos a casita a dormir, un videíto cortito, pero pues nuestro día, nuestro día, el día de hoy. Así que nos vamos a despedir, que pasen buenas noches, miren aquí mi granote, mi granote que me salía rara la vez que me salen granos y hasta orando por aquí con granos. Bueno, nos vamos a despedir, que pasen buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén viendo, que se la pasen bien. Y pues nos vemos en un siguiente videíto. Se cuidan mucho, nos vemos. Adiós, adiós, hola chicas, hola chicas, nos vemos, hasta mañana, hasta mañana, bye, bye, subscribe, like, subscribe, bye.